Para los fans de Game of Thrones, en este episodio alcanzamos niveles de salvajismo comparables a los de la Boda Roja. El episodio se titula Día del Juicio. Los Santi también revelan su gran plan y su aún mayor computadora consciente, el Sofon, que cubre todo el mundo. Con el gran enfrentamiento del Día del Juicio, nos adentramos en aguas desconocidas. Esto es, Series Desclasificadas. Ogi y Jean se esconden en una casa segura en algún lugar del campo inglés. Están siendo custodiadas por las fuerzas de seguridad de Thomas Wayne. Will está relajándose con las conchas junto al mar cuando recibe la noticia de que su defunto amigo Jack Rooney le ha dejado la mitad de su fortuna, unos 25 millones de dólares. Will dice que no quiere usar el dinero para encontrar una cura para su cáncer. En cambio, solo quiere usarlo para comer buena comida antes de que todo se ponga demasiado difícil. Siempre el buen amigo Saul está de acuerdo con este plan y dice que haría lo mismo. Dijiste que no venían por más de 400 años, entonces ¿cómo sabes que van a ser amables? Pregunta Dachi a Ye al otro lado de la mesa. Por lo general, cuando las personas con tecnología más avanzada encuentran a las personas con tecnología más primitiva, no termina bien para los primitivos. Dachi no puede entender por qué Ye contactó a los santis. Después de todo, han amenazado con tomar el control del mundo. Porque nuestra civilización ya no es capaz de resolver sus propios problemas, le dice Ye. Ye explica que los santis permitieron que los agentes de inteligencia la capturaran e interrogaran. Así que deduce que ya no es valiosa para ellos y lo que sabe tampoco es una amenaza. ¿Mike Evans es realmente el padre de Vera y Ye? Sí, pero solo en el sentido biológico, según Ye. Ocultó la verdad sobre su conexión con los santis y su hija porque Vera no era lo suficientemente fuerte. Vera nunca conoció realmente a Evans. La primera vez que la vio fue cuando estaba acostada en su ataúd, dice Ye a Dachi. Ye también mintió sobre el casco perteneciente a Vera cuando se lo dio a Jin. Estaba siendo reclutada todo el tiempo. Jin podría ser la física más capaz de su generación, dice Ye. Dachi se pregunta cómo se comunica Evans con los santis, ya que les lleva cuatro años recibir mensajes. ¿Podrían tener comunicación más rápida que la luz? Aunque eso es imposible para los humanos, Ye confirma que no lo es para los santis. A pesar de que los seguidores están asustados por los acontecimientos recientes, Evans dice que todo es parte del plan del señor. Pero cuando vuelve a su micrófono, no hay respuesta. Por favor, vuelve a hablar con nosotros, ruega Evans. Tal vez su reconocimiento de la capacidad de mentir de la humanidad ha hecho que los santis lo abandonen a él y a sus seguidores. De vuelta en el Palacio Negro, Wade está maravillado con unos estribos de metal mongol medieval. El ejército de Genghis Khan usaba estribos de metal antes que nadie más, le dice a Dachi. Luchaba mejor a caballo que el enemigo. Conquistaron el mundo. Por eso soy un por ciento mongol. El dominio tecnológico ayudó a los mongoles a crear un vasto imperio. Dachi comparte la nueva información sobre las comunicaciones de Evans, conjeturando que hay un registro de todas esas comunicaciones en el petrolero. Algo así como una biblia, dice Dachi, que puede dar ideas sobre los santis antes de que invadan la tierra en cuatro siglos. Necesitamos averiguar qué tipo de estribos tienen. La única manera de obtener esa información es localizar ese alijo de datos en el día del juicio, el barco. Dachi dice que el día del juicio pasará por el Canal de Panamá. Dado que un ataque con misiles o una invasión al petrolero probablemente destruiría los datos antes de que pudieran obtenerlos, encuentran una alternativa diferente. Las nanofibras. ¿Recuerdas la tecnología insana de Oggi que cortaba un cubo de diamante sintético como si fuera mantequilla? Sí, lo adivinaste. Van a cortar el barco en Juliana. Dachi y Oggi regresan al laboratorio para reiniciar sus máquinas de fabricación. Esta vez, su cuenta regresiva no vuelve a aparecer. Está exultando al principio y luego su picazo. ¿Por qué los santes ya no están tratando de detener su trabajo? El señor dejó de proteger a su robaño, dice Dachi. Con la ayuda de Raj, Wade reúne un equipo de ingenieros de la Marina Real para construir una red de nanofibra que cortará el barco a medida que pase, dejando intactos los datos que necesiten. Mientras el equipo de ingeniería de Wade construye la trampa en el Canal de Panamá, Oggi lamenta que el trabajo de toda su vida se use para la muerte en lugar de beneficiar a la humanidad. Pero Wade prioriza derrotar a un enemigo que viene a nuestro mundo para tomarlo para sí mismo por encima de todo. Entonces sucede. El día del juicio emprende su último viaje. Pasando lentamente a través de las nanofibras, el barco se corta en rodajas, junto con sus pasajeros. Al final, incluso Evans es disecado mientras sostiene un disco duro rojo en sus manos. Mink Spyro tuvo el trabajo más grande de todos los directores de la serie, dice Woh. Dirigió tres episodios, incluido el episodio 5, que es un episodio masivo en términos de grandes escenas. Estaba acostumbrada a sumergirse en algo, y ella trajo un verdadero calor y dedicación al proyecto. Una verdadera pasión por ello. Spyro dice que para algo tan épico como el día del juicio, comenzó con meses de preparación y comenzó con la ciencia. El doctor Matt Kenzie, consultor científico de la serie, colaboró con el equipo para conceptualizar cómo funcionarían las nanofibras. Cuando intentábamos diseñar el cortador de nanofibras en el laboratorio de Oggi, algo que me di cuenta bastante rápido, fue que si realmente estuviera haciendo este experimento, querría estar observando las propiedades de estas fibras, dice. Entonces, probablemente querrías mantener las fibras estáticas y mover el bloque a través de ellas. En lugar de depender enteramente de la postproducción, Spyro explica que escenas como la de cortar el pasillo se crearon sin efectos especiales. D.B. Wise dice que las personas masacradas se agregaron más tarde con efectos visuales, pero hasta el momento en que se cortan y se cortan, son interpretadas por seres humanos. Los restos también fueron una tarea épica. El gerente de construcción de la serie, Kate Perry, usó neopreno, un tipo de caucho sintético, para representar las secuelas del barco. La diseñadora de producción, Deborah Riley, la ganadora del Emmy que diseñó Game of Thrones, explica. El neopreno se montó en un soporte muy simple, por el cual esas tiras podrían empujarse y tirarse. De vuelta en el Palacio Negro, el equipo de datos entra en el disco duro y encuentran grabaciones de todas las interacciones de Evans con los Santi. También hay un archivo verdaderamente enorme etiquetado como SoFone. Wade comparte con G.E. el gran error de Evans, es decir, el momento en que reveló a los Santi que los seres humanos mienten. Ella escucha mientras los Santi dicen que tienen miedo de los humanos y hasta el momento en que cortan el contacto con Evans. Con la boca abierta y horrorizada, G.E. se da cuenta de que no todo está yendo según lo planeado. Más tarde, Wade recoge a Jean de la casa segura y la lleva al Palacio Negro, donde le muestra el archivo SoFone. Jean cree que podría ser otro nivel del juego, así que se ponen los cascos de realidad virtual y entran al parmo urbano contenido adentro. La Avatar se acerca a ellos y les dice qué pasa. Wade pregunta cómo lucen los Santi. No te gustaría, responde la Avatar. La Avatar continúa explicando que los Santi realmente llegarán a la Tierra en 400 años, pero el rápido avance tecnológico de la humanidad significa que los humanos habrán superado con crecer las capacidades de los Santi antes de que lleguen. Cuando los Santi lleguen a la Tierra, dice la Avatar, la humanidad habrá desarrollado los medios para destruir la flota y luego también su mundo entero. Esto no es una conquista, es un cortejo fúnebre. Así que los Santi solo tienen una opción, deben destruir el progreso de la humanidad. Vamos a matar su ciencia, le dice a Jean y a Wade. La Avatar explica que usarán SoFones para lograr su misión. Pero, ¿qué es exactamente un SoFone? Un SoFone es un protón que los Santi han convertido en una computadora consciente. Tienen la tecnología para desplegar otras dimensiones más allá de las tres que ocupan los humanos. Cuando convocan energía para disparar a un solo protón, pueden agrandarlo para cubrir toda la Tierra. Así es como los Santi pueden controlar lo que los humanos están viendo a través de imágenes y computadoras. Los Santi crearon dos pares de SoFones que están entrelazados a nivel cuántico. Tienen un par con ellos y el otro par está en la Tierra. Todo lo que ven y escuchan, nosotros lo vemos y escuchamos al mismo tiempo, incluso cuando están a cuatro años luz de distancia, dice la Avatar. También los enviaron a los aceleradores de partícula para confundir la ciencia que podría conducir a la victoria de la humanidad. Destruiremos la ciencia que podría derrotarnos. Las respuestas a sus preguntas se volverán caóticas y sin sentido. El universo seguirá siendo un misterio para ustedes para siempre, dice el Avatar. En lugar de la verdad, los Santi verán a la gente milagros e ilusiones. Wade y Jean se alteran y se quitan los cascos. De repente, desde carteles en Londres hasta geoscos en Rusia, pantallas de todo el mundo muestran la frase Ustedes son insectos. En una comunicación anterior con los Santi, Evans comparó a sus enemigos con insectos. Criaturas molestas e inconsecuentes, que son fácilmente aplastadas. Y los Santi realmente se lo tomaron en serio. Ahora han identificado a otro insecto en el universo. Toda la humanidad. Después de la transmisión global, una ola de oscuridad se arrastra por el cielo. La gente alrededor del mundo mira al cielo y ve la tierra debajo de ellos reflejada arriba. El mensaje es claro. Ellos están observando todo. ¿Pero qué sucederá a continuación ahora que estamos siendo vigilados? Lo averiguaremos en el siguiente video. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias!